¡Hola amigo Millenial! ¿Vives de alquiler? ¡Esto te interesa! Hace poco más de una semana el gobierno aprobó lo que se conoce como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. El gobierno dice, quiere que los jóvenes salgamos del nido, pero no es solo todo lo que reluce. Este plan consiste en tres ayudas que se han organizado, por tanto, en tres bloques. Uno, para comprar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Dos, para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los hogares. Tres, y aquí está lo que nos interesa, para ofrecer ayudas de alquiler a los jóvenes, porque el Ejecutivo cree que es el modo de que los jóvenes se emancipen y además de que puedan moverse a sus puestos de trabajo y a los lugares donde estudian. Como todo en la vida, estas ayudas al alquiler tienen unas condiciones muy específicas y ten en cuenta que a la hora de la verdad serán las comunidades quienes las gestionen. Y todo esto depende de que se aprueben los presupuestos si quieren. Esto es lo que te van a exigir si quieres pedir esta ayuda. Uno, tienes que ser titular de un contrato de alquiler. Dos, esa tiene que ser tu vivienda habitual y permanente, por lo tanto, tienes que estar empadronado en ella. Tus ingresos y los de quienes viven contigo, aunque no sean titulares del contrato, tienen que ser igual o inferior a tres veces el IPREM. Es decir, unos 19.000 euros en 12 pagas y unos 22.500 en 14. Además, la vivienda que alquiléis tiene que tener un precio mensual igual o inferior a 600 euros. Pero no te asustes, porque algunos municipios podrán hacer excepciones y llegar hasta 900. Por otra parte, ni tú ni quienes viven contigo podéis ser propietarios de ninguna vivienda en España y además no podéis ser familia, ni tampoco vivir con tu pareja si estás casado. Pero como hemos dicho, todos estos límites, tanto de ingresos como de renta, pueden ser reducidos o ampliados por cada comunidad cuando publiquen sus convocatorias. Os estaréis preguntando que ¿de cuánto es la ayuda? Bien, pues puede consistir hasta un 40% de la renta mensual de alquiler, lo que se traduce en que si tú pagas 600 euros al mes, tu ayuda se puede quedar unos 240. Si tenemos en cuenta los precios de alquiler actuales, lo que piden los propietarios y que los jóvenes suelen vivir en piso compartido, este plan no estará exento de polémica.